La crisis ha dejado en la cuneta muchos negocios, pero hay un sector que no conoce los números rojos, el de las clínicas dentales, que no para de crecer gracias a cadenas y franquicias. Lo que generó VitalDem fue una democratización de la odontología. Los grandes inversores, como te digo, funcionan en base a dos cosas, explotar al dentista y a veces engañar al paciente. Cuando me quito los braques, pues se van los dientes enganchados en el braque. Su principal gancho, unos precios más bajos, pero según los colegios de odontólogos, detrás de estas ofertas habría publicidad engañosa, unos sueldos deplorables y sobretratamientos. Si te tomas un café, también te puedes encontrar que te regalan un empaste. Había sitios donde me dijeron que todo paciente que le falta un diente tiene que salir con un implante. El diagnóstico muchas veces no lo hace un profesional de la odontología, sino que lo hace un comercial que tiene un despachito. Está claro a lo que se va. Hay tantos dentistas que hoy en día casi el 40% de los colegiados ronda el mileurismo. Si yo estoy en el establishment, yo estoy en la casta, yo estoy aquí puesto, no quiero que nadie venga a moverlo. Si no tienes trabajo o acabas terminando en una franquicia o yéndote a otro país. Alertan que la mercantilización de la odontología afecta sobre todo al paciente y exigen que se tomen medidas. El report de hoy, Marchandona de Implantes. HAN INVADIDO LOS LOCALES DE MUCHAS CIUDADES Y PUEBLOS HAN INVADIDO LOS LOCALES DE MUCHAS CIUDADES Y PUEBLOS El director de las clínicas dentales vive un auténtico boom en España gracias a cadenas y franquicias. Y los pacientes las están eligiendo. Pero, ¿cuál es el secreto de su éxito? Llegan muchas ofertas y dicen, bueno, hay un 20% de descuento, un 50% y hay que aprovecharlas. Estoy viendo esto y dices, ala, bueno, voy a pasar y esto, radiografía gratis, la primera limpieza gratuita. Te salen unos precios mucho más económicos e incluso si lo haces a nivel familiar. Se puede financiar también. Claro, ellos hacen la publicidad y potencian sobre todo el tema del precio. Y entonces, claro, es bastante atractivo porque los dentistas suelen ser caros. Con más de 430 centros entre propios y franquiciados, Vitalden está considerado como el gigante español de la odontología. Por sus clínicas han pasado más de 6 millones de pacientes. Fue la primera en bajar la clínica a la calle para hacerla, dicen, más accesible. Lo hizo en 1989 y revolucionó el sector. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en el Centro de Estudios Superiores de Vitalden. Lo que vais a encontrar en este centro de estudios es realmente un acondicionamiento total y al 100% dedicado para formación y para trabajar sobre la misma a partir de potenciar la calidad. Vamos a ir comprobando qué anchura le podemos ir dando en boca. Aquí la tenemos mucho mejor. Lo que motivó y lo que generó Vitalden fue una democratización de la odontología. Es decir, hemos eliminado barreras para que la población pueda acceder a la odontología. Clínicas a pie de calle. De alguna manera también la posibilidad de acercar la financiación a los pacientes. Y también como principal diferenciación, la posibilidad de que te realices el tratamiento de manera integral dentro de la misma clínica. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos un escáner intral de última generación. Lo que estamos haciendo es realizar el escaneado de la boca del paciente, en este caso de la parte superior. Con el escáner podemos incluso hasta enseñar al paciente cómo quedan sus dientes, podemos ampliar. Sí que es cierto quizás que las grandes cadenas, o por lo menos como nosotros que inviertan en la tecnología, pues evidentemente sí que tienen quizás más poder para poder hacer una compra más masiva. Es una economía de escala. Claro, es de escala. ¿Qué quieres decir una economía de escala? Al fin y al cabo somos más de 350 clínicas en España y lo que nos permite es acceder o negociar las mejores condiciones. Comprar a gran escala es lo que le facilita a estas cadenas negociar con los proveedores y ofrecer precios aparentemente más bajos, aunque la clave para atraer clientes es la publicidad. ¿Tildada por sus críticos, a menudo de agresiva y engañosa? Cumplimos con la lealidad en ese sentido, no estamos haciendo nada fuera de esto. Siempre nos va a dar, dependiendo también del tamaño de la análisis... ¿Qué cuesta un posgrado, un máster de los que ofrecéis aquí de Nibia? Bueno, nosotros el posgrado, por ejemplo, del máster de ortodoncia, que son tres años, que son 5.600 horas, está en torno más o menos a unos 40.000 euros los tres años. Tanto exceso de máster, de posgrado, que no deja de ser porque se ve que es un mercado, que es un negocio. Sí, realmente lo es, pero lo importante también es poder dar esa calidad a esos pacientes y realmente la calidad la tiene la experiencia y el conocimiento, sobre todo, de nuestra profesión. Lo que está claro también es que alguien que no sea odontólogo aquí puede poner una franquicia dental. Sí, sí, correcto. ¿No es como perder un poco el control, dejarlo en manos de alguien que no es odontólogo? No, para nada. El hecho de tener clínicas corporativas también lo que te permite es trabajar sobre una calidad, un control de calidad, aplicarle también esos controles a las clínicas franquiciadas. ¿Y por qué creéis entonces que ha generado tantas susceptibilidades el modelo implementado no solo por vosotros, sino por otras cadenas franquicias? Y bueno, el hecho de haber un poco eliminado barreras puede haber generado, no sé de qué manera, pues ciertas discrepancias o maneras de entenderlo, ¿no? ¿Pero es realmente esto lo que ha puesto en pie de guerra a los dentistas de toda la vida? Acudimos a esta clínica privada situada en el centro de Barcelona que sobrevive gracias a una cartera fiel de pacientes. Otras muchas ya han tenido que echar el cierre. Pues lo primero, ya sabes, un poquito de anestesia. Te dejaremos dormido un poco toda esta zona de aquí. Yo te diría que en los últimos cinco, seis, ocho años la cosa ha pegado una bajada importante en cuanto a volumen de pacientes que llegan a las consultas clásicas, debido, pues lógicamente, al boom de las clínicas, digamos, clínica-negocio. Desde el momento en el que el diagnóstico muchas veces no lo hace un profesional de la odontología, sino que lo hace un comercial que tiene un despachito, está claro a lo que se va, ¿no? Hay dolor. Cuanto más tratamiento tenga este paciente, más ganará el comercial, más ganará la empresa y, sin embargo, el dentista puede que gane algo más de lo que le han prometido, pero normalmente no es así. Esto es el implante, ahora lo sacamos de los envases, son envases estériles, con doble esterilización. Esto no deja de ser una burbuja, igual que todas las burbujas, acabará explotando. El problema es que el que sufre las consecuencias, las sufrirá, van a ser los pacientes. Sin complicaciones, ¿no? Sin ninguna complicación, todo correcto. Ahora mismo se va a ir a trabajar. A la base, ¿verdad? ¿Qué ha venido a hacerse? Un injerto y implantes. No puedo hablar muy bien, pero bueno. Lo tengo dormido, pero bien, bien. ¿Es un médico de siempre este? Este señor, este doctor, lo conozco yo, él acaba de terminar la carrera. ¿Y no ha pensado nunca en serle infiel con estas clínicas que ofrecen precios tan competitivos? Una vez estuve en un sitio, llegué, me hicieron, y después me hicieron un diagnóstico y luego enseguida con ese diagnóstico me espanté y lo llamé. Yo recuerdo que había dientes que teóricamente estaban perdidos y que había que quitarlos y poner implantes. La verdad es que vale la pena, ¿eh? Hay un tratamiento periodontal y los dientes están ahí. ¿Dónde está el origen de todo este boom de clínicas dentales a bajos precios? En la abundancia de profesionales. Creo que todo se genera a partir de la aparición de las universidades privadas, del boom de universidades privadas. Es un negocio, el negocio del diente. ¿No puede ser también que la guerra esta que se ha planteado, las clínicas dentales o cadenas, sea un poco porque ha tocado el bolsillo a los odontólogos de toda la vida? Mira, en realidad los odontólogos de toda la vida, la vida ya la tenemos solucionada. Tenemos básicamente un pool de pacientes que son fieles, que nos han seguido y que nosotros vamos a seguir trabajando prácticamente como hasta ahora. El problema no es para nosotros. Es la juventud que sube. Cuando les explicas que cada vez ponemos más implantes y que eso nos permite reducir... Implantes a 220 euros, a 250, como si se tratara de un mercadillo, cadenas y franquicias compiten por ofrecer los precios más baratos. Pero nos preguntamos si estas ofertas se ajustan al precio final. Pedimos visita en una de las clínicas que hacen estas promociones para comprobarlo. Con el presupuesto en la mano, constatamos que el precio final para colocar el implante es de 1.442 euros, muy lejos de los 250 euros publicitados. Y es que esta cifra solo incluía el tornillo. Acudimos al Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña. Antonio, ¿este presupuesto es publicidad engañosa? Rotundamente sí. Lleva al equívoco de los pacientes y sobre todo el precio reclamo del implante a 200, hasta y tantos euros, ya has visto y has podido comprobar que se transforma mágicamente en un presupuesto como seis veces más de lo que teóricamente anuncian. A nosotros lo que nos indigna es que si es más barato, pues ole tú, ole tú, a ver cómo lo haces, explícamelo, pero es que realmente cuando lo analizas ves que no es más barato. Bueno, como podéis ver, esto es uno de los tantos ejemplos que recogemos desde el observatorio y de la publicidad, ya es que no llega ni engañosa, ya es que es de mal gusto que te regalen una hamburguesa y un menú para tus hijos porque vengas a hacerte... Pero bueno, es que es igual, si te tomas un café, también te puedes encontrar que te regalan un empaste gratis. Nadie regala nada, es toda una táctica comercial para al final venderte tratamientos que a lo mejor no necesitas. Con campañas como estas, los colegios de odontólogos de toda España exigen que se cumpla la ley que prohíbe la publicidad de productos o servicios que tienen finalidad sanitaria. No es el único motivo por el que atacan a las clínicas de bajo coste. Hay tantos dentistas que hoy en día, casi el 40% de los colegiados ronda el mileurismo. No puedo decir que estén explotados, porque legalmente no se puede decir, pero sí que tienen unas condiciones sobre objetivos que nunca se cumplen, sobre incentivos de cosas que nunca se cumplen, con un salario base mínimo. Cuanto más te acercas a la oferta, más te alejas de la calidad. Porque lo que se ahorra tu bolsillo, lo paga tu salud. Catherine, con la que está cayendo, tener una clínica privada es casi un lujo, ¿no? Y una osadía, sí. Básicamente, sí. De momento me niego todo lo que pueda irme a otro sitio, trabajar para nadie. Tal y como están las condiciones actuales. Catherine montó esta humilde clínica de barrio hace cuatro años, después de trabajar en diversas cadenas y franquicias dentales. Decidió compartir sus experiencias en el foro privado Salvemos la Odontología, del que forman parte más de 3.000 profesionales. También tienen página en Facebook. Implantología desde 235 euros, no te están contando toda la verdad. Mi inicio, todo esto del foro y todas las cosas tal, es un poco porque me planteo que la gente que viene a ponerse en mis manos podría ser mi familia. Y si yo no hubiese sido dentista y mi madre o mis hermanos caen en manos de algún comercial, de algún sinvergüenza, de algún pirata que se quiere forrar a costa nuestra, ya no es que le quiten dinero, es que yo veo auténticas desgracias que hacen en las bocas. Accedemos a un vídeo que llegó hasta el foro en el que el responsable de una franquicia dental explica cómo se trabaja en ella. De entrada intentamos que todos los pacientes que entran por la puerta sean todo el tratamiento posible. Si en el momento que diagnosticas, ves que es un paciente desdentado y te vas a tener el cual tendrán a estar nuestra dentadura o 8 clans, la maternidad de vida, pero tú de entrada es impiar por ponerle 8 clans y intentaba siempre tirar hacia los sembrantes a que el paciente desdentado y a 8 millones de salida. Mi propia experiencia, a mí, pues sí me han inducido alguna vez a oye, tienes que trabajar más rápido porque no factura suficiente, oye, no hay materiales, tienes que hacerlo así, y a lo mejor tú dices sí, pero es que yo si no hago esto con esto no va a funcionar. Bueno, pero es que no hay dinero. Yo he trabajado para seguros, yo he trabajado por una pseudo franquicia y sí, me acuerdo que las comerciales pasaron, o sea, comerciales duraban un mes porque no vendían. Y lo que más me molestaba es que los comerciales iban vestidos como nosotros. Y yo decía, ¿por qué te vistes como yo si tú no eres dentista? Utilizan la confianza que depositan en nosotros para extenderlo al comercial, que realmente el que a él le interesa es su punto fuerte, ¿no? Hombre, es su objetivo vender. Que los grandes inversores, como te digo, funcionan en base a dos cosas, explotar al dentista y a veces engañar al paciente. Queremos conocer con más detalle las condiciones de trabajo en algunas de estas clínicas. Para ello nos citamos con Francisco, que nos pide mantener el anonimato. Francisco, tú has trabajado en diferentes cadenas y franquicias dentales antes de tener tu propia clínica. ¿Cómo definirías tu experiencia profesional? Bueno, un poquillo rara. Había sitios donde me dijeron que todo paciente que le falta un diente tiene que salir con un implante. Una sesión de trabajo, pones un implante y lleva un coste caro. Si luego tú lo compras barato, pues el rendimiento que da la clínica es mucho mayor que un empaste de 30 euros. Si a una persona por distintos motivos no se le puede poner implante por la altura de los dientes, la morfología anatómica, no se puede poner. O sea, tú no puedes poner un implante y que el implante le salga por la nariz. Generalmente en todas estas clínicas el tratamiento tiene que ser financiado. Yo estuve trabajando en una que tú podías ir de urgencias, pero directamente lo primero que hacías era mirarle la boca, le dabas presupuesto de todo lo malo que tenía, por decirlo así, y luego si lo financiabas seguías adelante. Por ejemplo, había una de estas cadenas que yo sé que a las comerciales las exigían un mínimo. Si no llegaban a ese mínimo, las echaban. Creo recordar que pedían 24.000. ¿Al mes? Mínimo. Yo llegué a tener presupuestos inflados, pues una ortodoncia que más o menos puede estar por 1.500, 2.000 euros, encontrarte la por 5.000 pasados. Este es el aparato que te hace las panorámicas. Y fui a una clínica de estas de las franquicias que hay ahora y estaba haciendo una entrevista con el director de clínica y el director de clínica me comentó las penumbras que estaba viviendo porque él era camionero, era muy buen amigo de lo que es el dueño de la franquicia y de cómo le convenció que la ortodoncia daba dinero. Y mi sorpresa fue cuando en mitad de la entrevista entraron dos chicas a la clínica, él se me puso una bata y me dijo perdona, pero tengo que dar presupuesto. Él va a mirar por su economía y por lo que él necesita para llegar a final de mes sin mirar por el paciente y a lo mejor ahí sí que te obligan a hacer cosas que realmente el paciente no necesita. Este es un cheque que una compañía de seguros ofertó a un paciente para que dejase de venir a mi clínica e ir a la propia que ellos hayan montado. ¿Por qué no has querido dar la cara en esta entrevista? Si yo por cualquier cosa no puedo seguir manteniendo mi clínica tendré que trabajar para otros. Aunque no me gustaría, tendrá que ser una franquicia. El boom de clínicas y franquicias dentales se ha llevado más trabajo hasta los laboratorios donde fabrican las prótesis dentales. Es la parte positiva porque colaborar con algunas de estas cadenas tiene también sus contrapartidas. Cuanto más dentistas hay, más trabajo nos llegan los protésicos, en teoría, pero bueno, estas cadenas intentan tener máximos beneficios, con lo cual aprietan más las tuercas a los laboratorios que colaboran con ellos. Cuando las cosas se hacen muy deprisa, pues la calidad se va perdiendo un poco. Y que luego no es lo mismo, hacer un Seiko, un reloj coreano, a hacer un reloj austriaco. Intentamos hacer Ferraris. Hay veces que no salen y hay veces que no. Porque para Ferraris siempre hay clientela. Hay prótesis que vienen de China, que vienen de India, e incluso nos dan publicidad. Que sean peligrosas las prótesis que vienen de allí. En teoría fabrican con las normativas de este mercado, pero también sabemos casos todos de que han estado fabricando cosas que venían con marcado CE y tenía plomo en los juguetes de los niños la pintura. En el campo de la prótesis yo creo que nadie se ha molestado en analizar nada. Pero los pacientes, si los informan, habrá quien diga, no, yo prefiero esta que es China, que me resulta más económica. Y habrá quien diga que en su boca no le pones una prótesis china ni a todo. Entonces ahí está la falta de información que tienen los pacientes. Lo mismo que se estaba haciendo en cera se hace ahora con un ratón. ¿Y trabajar en virtual qué os facilita? Sobre todo la precisión. Se están poniendo prótesis de personas que son intrusos, que están en la cocina de su casa haciendo dentaduras y que como están vendiendo más barato a la clínica, los están cogiendo. Pero esa persona ni tiene título, ni está colegiado por supuesto, ni tiene licencia sanitaria. Eso sí puede ser peligroso. Garedén abrió su primera clínica en 2004 y ya suma 95 gracias al modelo de franquicia. Ya está en Italia y Portugal. Nos citamos con su fundador, el doctor Luis Cañadas. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, doctor Cañadas. ¿Cómo estás? ¿Por qué ha calado tanto este tipo de clínicas dentales en red? El primer cambio está en la introducción de un concepto que es el concepto de marca. Marca en sanidad. Hace unos años era impensable. Todo el mundo iba a su médico o a su dentista o a su ginecólogo que tenía nombre y apellidos. El dentista tiene que entender que se le está evaluando no solamente por el producto, sino por el servicio. Tenemos un despacho específico para enseñar y mostrarle al paciente qué es lo que le vamos a hacer. Esta es la figura del comercial. Es una figura que llamamos asesor. Asesor de comercial dentro de una clínica suena un poco raro. Suena raro, sí. Esa imagen del comercial que va a saco, que va a conseguir un presupuesto a cualquier precio, con nosotros ya no es así. Tú por eso no eres médico, ¿no? No, no soy médico. Nosotros los asesores no somos médicos, somos simplemente asesoramos, tenemos nuestra formación, hemos hecho nuestros cursos de formación. Pero iba a bata igualmente, ¿no? Sí, por supuesto. Es un informe de la clínica, bueno, pues por higiene, por imagen, etc. Es la bata que le llevamos. Él tiene que hacer esta función, que es para la que nosotros le tenemos contratado. Ahora, si en otros sitios resulta que el comercial puede cambiar el plan de tratamiento de un doctor, es que solo es un asesor. Aquí tenemos la zona de esterilización, en este gabinete que están atendiendo aquí a Mónica. El doctor Urbano se dedica casi en exclusividad a implantes. Ha puesto miles de implantes. ¿Este tipo de modelo de clínicas dentales ha permitido bajar precios? Sí, evidentemente. Yo creo que ahora mismo se están pasando los límites de lo que es razonable de precio. En cualquier país de Europa, de nuestro entorno, los precios de nuestros trabajos son al menos tres veces más caros. ¿Y eso a costa de quién? Es a costa de los proveedores, que hay que apretarles. Es a costa de los protésicos, que hay que apretarles. Si haya tantos odontólogos en España, ¿le beneficia en el sentido de que puede bajar precios también a la hora de pagar sueldos, como pasa en otras carreras? ¿Para qué te voy a decir que no? Evidentemente. Si hay muchos dentistas, es más fácil. Eso es así. Pero yo no tengo la culpa de que haya muchos dentistas. Rebajar costes y abaratar precios le permite a la cadena invertir en publicidad, una herramienta que califican de determinante para conseguir el máximo número de pacientes. Si quieres anunciarte, quieres decir, yo ofrezco esto, yo ofrezco mis servicios y esto es mi clínica, ¿qué problema tiene? Lo que me parece también es que el que me ponga y me controle mi publicidad sea mi competencia. Pero es como si el Corte Inglés tuviera que validar la publicidad de Carrefour. El problema que dicen es que en muchos casos es publicidad engañosa. Bueno, pues que lo denuncien. Y si yo estoy en el establishment, yo estoy en la casta, yo estoy aquí puesto, no quiero que nadie venga a moverlo. Si está todo bien, para ellos está todo bien. ¿Quién le va a dar empleo? ¿A todos nuestros doctores? ¿Se lo van a dar ellos? ¿Que me digan cuándo y cómo? Nosotros no es que seamos una nojera para dar empleo a nadie. Nosotros tenemos un modelo asistencial tan digno como el que tienen ellos. El Consejo General de Dentistas de España ha trasladado recientemente al Ministerio de Sanidad su preocupación ante la situación del sector odontológico en España. ¿Por qué este tipo de clínicas triunfan en España y en otros países no? Por la legislación. En Francia, por ejemplo, cualquier clínica que quiera montarse tiene que cumplir una serie de requisitos. No puede estar en puerta de calle, no puede tener carteles a la calle de una forma determinada. Simplemente la placa que identifica el dentista. Por lo tanto, si la propia administración y el propio Estado español no apuesta por la odontología, poco podemos hacer nosotros. En cambio, este tipo de clínicas lo que dicen es que gracias a ellos hay muchos profesionales que tienen empleo. Efectivamente, visto de esa forma, tienen empleo, pero ¿de bien en qué condiciones? Los esclavos de algodón en los campos de Louisiana podrían estar contentos porque el amo les daba de comer todos los días por recoger el algodón. La semiesclavitud o la esclavitud, eso está abolido hace muchos años. Este tipo de clínicas lo que dicen es que han democratizado la odontología. ¿Qué significa? ¿Que por cobrar más barato se democratiza? ¿Y si se ponen materiales de peor calidad eso es democratizar? O sea, implantes para todos pero baratitos, aunque se caigan al primer estornudo. La gran mayoría de denuncias que existen ante los colegios precisamente vienen de clínicas de grandes cadenas y sobre todo por mala praxis, o sea, porque no se han hecho las cosas adecuadamente o se han planificado tratamientos que al final han terminado fracasando. Hace seis años Álvaro acudió a una franquicia dental por estética. Quería arreglarse un diente que tenía desplazado. No imaginaba entonces que todo acabaría en una denuncia contra la clínica por negligencia. Su caso lo llevaron en este bufete de abogados. Todo empezó cuando le colocaron unos aparentemente inofensivos brackets que en principio debía llevar como máximo dos años. Ya llegamos a los cuatro años y dos meses o tres meses, yo continuaba con los braques, la boca me dolía, me dolían mucho los dientes, no podía morder, incluso hasta habían hierros que se me habían metido dentro de la encía. Lo tuve que quitar yo en casa con unas alicates. Yo a la ortodoncista la veía nerviosa porque veía que aquello no iba ni para atrás, que aquello se había encargado la boca. Y entonces me atendió otro médico y me dijo prácticamente que mi problema era porque yo era un guarro, que no me limpiaba la boca. ¿Tú crees que esta es la boca después de una ortodoncia de 50 meses? Mira cómo están las piezas, no están lañadas. Álvaro decidió cambiar de dentista en un intento desesperado por recuperar la normalidad, pero nada más lejos de la realidad. Cuando me quitó los braques para echarle un ojo a ver cómo tenía los dientes, pues iban los dientes enganchados en el braque. Y ahora no tengo dientes, me han tenido que reconstruir el hueso ya la tercera vez, porque cuesta que coja. ¿Cómo te ha cambiado a ti la vida? Hostia, a mí me la ha jodido, pero bien. Porque, jolín, de tener un diente torcido, es decir, coño, por estética, a verte pues así, sin dientes, por una negligencia, por unos novatos, o unas personas que no tienen puñetera idea de lo que están haciendo. El perito determinó que había existido una mala praxis, y esa mala praxis era por una prolongación del tratamiento y porque se habían aplicado mal las fuerzas, en este caso. Y ello provocó la pérdida de unas piezas que tenía naturales y que tengan que ser sustituidas por implantes. Es decir, existe la obligación legal de informar al paciente sobre las consecuencias de ese tratamiento, las consecuencias negativas que le puede cargar ese tratamiento, y sobre las alternativas al mismo. Normalmente, esa información o no se da, o se da de forma defectuosa. En España se forman más del doble de dentistas que los recomendados por la OMS. Defensores y detractores de cadenas y franquicias coinciden en que es el origen del problema y que la solución pasa por limitar el número de estudiantes, como hace la Universidad de Barcelona. ¿Qué color le ponéis a vuestro futuro? Diríamos negro. Negro. Que si no tienes trabajo o acabas terminando en una franquicia o yéndote a otro país. Donde nos ha perjudicado ha sido las aperturas muy recientes y muy continuadas de las universidades privadas. A lo mejor, si nosotros salimos unos 90 y salen como unos 400. Hay alguna universidad que acepta a todos los que no entran en España en las otras universidades, todos van para allá. No puede ser porque estamos estropeando la profesión misma. ¿La mayoría de los estudiantes de odontología acabarán trabajando en cadenas y franquicias dentales? Casi que sí. Pero mire, eso es como los supermercados, se van a comer al colmado pequeñito del barrio. ¿Y qué consejo le da usted a los estudiantes de odontología? Si veo un mapa odontológico español verá que las capitales están llenas de dentistas, pero sales un poco más al exterior y aún hay lugares para trabajar y desarrollarse profesionalmente. Otras que se vayan fuera, se formen fuera, ¿por qué no? ¿Voy a ser más famoso que Rajoy? Pues casi. Casi, casi. He venido aquí porque hay chicas muy guapas y porque es más barato que en otro sitio, claro. Es que eso es lógico, porque como últimamente estamos en la ruina, pues hay que venir aquí. Y a lucir sonrisa, ¿no? Y a lucir sonrisa, claro, porque estamos en edad de eso. Saber aconsejar lo mejor al paciente y sus alternativas y no pensar en el dinero que vais a ganar, sino qué es lo mejor para el paciente, esto es lo que siempre os va a dar éxito a la vida y lo que os va a ir bien. Y a lucir sonrisa, claro, que no